Palabras mal, palabras mal, palabras menos Estamos con tres colegas para seguir hablando, analizando sobre este hecho extraordinario que es Cristina brindando reportajes. María O'Donnell, periodista de Radio Continental, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gerardo Fernández de Tirando al Medio, un blog muy consultado, muy leído, muy seguido, básicamente por quinceanistas, pero no solo, y además en radio... Los comentaristas son todos, la mayoría entran todos para pegar, ¿no? Los comentaristas. Los comentaristas son de cada diez y te dicen, ¿para qué escribo yo? Y tiene además un programa en Nacional Rock. Estoy en Nacional Rock y en Radio Cooperativa, sí. Marcelo Birmajer, escritor, guionista, estás además presentando... Acaba de publicar un libro muy genuino, muy en carne viva, que se llama Libro de Emergencia, Libertad de Expresión en la Era K. Es él mismo transformado en libro, está bárbaro. Guionista del programa de La Nata, entre otras cosas más. Bueno, ¿qué vieron de la entrevista? ¿Tiene razón esto o tengo razón yo? ¿Estuvo bueno o no? Primero yo creo que Jorge Real, aún teniendo en cuenta su tipo de periodismo y demás, podría haber hecho un muchísimo mejor reportaje. Digo, me parece que él hace mejores reportajes que el que vimos de Cristina Fernández de Kirchner. Que no ese es el tipo de reportaje que puede hacer Jorge Real. Después me parece que caemos en una trampa, pero que está bien, porque no hay otra, que es que una presidenta que no da reportajes, da un pseudo reportaje. Igual dicen, vos sí, vos no, venís a mi casa. ¿Quién es el anfitrión de este espacio? ¿Quién edita? ¿Quién edita y quién es el anfitrión? ¿El anfitrión? Bueno, cuando vas a hacer un reportaje al presidente, vas a Casegoria... No, no, bueno... ¿Vas a hacer un reportaje al ministro? No, pero ¿quién graba? No, 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 no quiero decirles... No, digo, hay más que eso. La grabación, la edición, sí. La grabación, la edición, el espacio, elijo los periodistas, que es razonable, porque cualquier presidente está en condiciones de elegir al periodista que lo va a entrevistar, porque tiene todos los pedidos que quisiera traer, cualquiera de nosotros quisiera. Gracias, Marcelo, que me postulaste, te postulo. Entonces, me parece que... No me cabe duda que haría mucho mejor reportaje de lo que vimos, no me cabe ninguna duda. No, gracias. Faltan repreguntas, ¿no? Pero incluso vos decís, bueno, vos podés decir, bueno, cualquiera de nosotros decir, bueno, no, usted se haría en un reportaje para ir a pelearla. No, ni siquiera fue a buscar noticias, porque cuando la presidenta dice, no hay cepo, ¿no? Ponele que vos dejes pasar, no hay cepo. Bueno, presidenta, piensa aumentar el dólar turista. Lo que quiero decir es pensar incluso en preguntas que generen algún interés de una pregunta más a lo Mirta Legrán, si querés, digamos, de cómo está catalogada, ¿no? Pero la idea de poner una pregunta que se haría cualquiera frente a los rumores que hay de que el dólar turista, siendo lo que le cuesta eso a la balanza de pagos, puede generar. Entonces tenés dos opciones, o repreguntarle por decirle, ¿cómo que no hay cepo? O que es atesorado porque sí, pero usted tenía dos millones de dólares, digamos, atesorado porque sí. Esa justa usa el ejemplo de los dos millones de dólares, ¿no? No, este, qué sé yo, digo, me parece que ni Real estuvo a la altura de Real en ese reportaje. No, se lo sube, mucha gente piensa que Real es solamente un periodista de espectáculos y de chimento. Real tiene, no sé si formación política, pero está muy preparado política para hacer un muy buen reportaje. Mucho mejor lo que dice. ¿Gerardo? Ah, yo creo que es como cuando en la tribuna decís, ¿cómo Maradona va a arreglar ese penal? Y lo erró, digamos, ¿no? De afuera se lo ve distinto. Yo creo que el reportaje tiene una cosa de seducción. Uno va buscando al entrevistado llevarlo a su juego. A veces lo logra, a veces no. Por ejemplo, a mí me ha pasado, por ejemplo, puntualmente con Lito Nevia. Yo a Lito nunca le pude sacar el cassette. El tipo quería responder esto, esto y esto, y siempre no logré nunca que hablara lo que yo quería que hablara. Me parece que los reportajes, los que hacemos radio básicamente, por ejemplo, lo vemos ahí, ¿no? A veces lográs, en cierta forma, meterlo en tu juego al entrevistado y sacarle alguna cosita que no pensaba decir, a veces no lo lográs. Me parece que además, con la Presidenta de la Nación, me parece además que teniendo enfrente a la Presidenta de la Nación y a las condiciones en que está sucediendo el reportaje, se me ocurre que es también complejo. Y que a veces un reportaje te puede salir bien y que otro te puede salir mal. Yo lo he visto a... Este caso. Y me gustaría ver la segunda parte, por empezar. También. Me gustaría ver la segunda parte para hacer una composición definitiva, digamos. Yo en realidad lo noté a real menos incisivo que lo que lo conozco. Yo lo hago en la mayoría, o lo escucho, o lo veo en televisión. Me pareció que estaba un poquito apocado. Pero yo creo que esto es una condición del entrevistado. Yo creo que cualquiera de nosotros, adelante de ella, cuando aparece, medio que... Me parece, me parece, por ahí no, digamos, ¿no? Pero lo que yo rescato es la actitud de Cristina de reconocer que esta actitud en alguna época le dio algún resultado, el no dar reportajes, y ahora en base a, básicamente, la derrota electoral, dicen, dar reportajes porque perdió las elecciones. Obvio. Chocolate por la noticia, perdió, sí, tiene que cambiar cosas, y está demostrando que las cambia. Este, monotributo, ganancias, lo podría haber hecho antes, para mí es un error. Bueno, lo hace después. Bueno, está bien, lo hace después. Marcelo. Creo que es triste que estemos hablando de estos reportajes, no por el contenido del reportaje, ni de las preguntas, ni de las respuestas, sino por el hecho de que hayan sido dados los reportajes. No, también estamos charlando sobre el contenido. Por supuesto, pero no es lo que nos llamó la atención. No, cierto. Si hubiera sido por los contenidos, es un reportaje olvidable. No, 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 no hay declaraciones, revelaciones, no hay repreguntas que la hayan puesto incómoda, de hecho, yo respeto a los dos periodistas que la entrevistaron, me parecen reportajes totalmente legítimos, pero Obrienza reconoció de cámara que se hubiera ido a charlar con ella como dos amigos, y esas fueron sus palabras textuales, y Real también dijo, yo no la pregunté cuando había repreguntado, y el contenido concreto es olvidable. Pero sí nos llama la atención que hayan sido concedidos reportajes. Eso es triste. Los reportajes eran una práctica habitual de nuestros presidentes, del 83 para acá, las conferencias de prensa eran una práctica habitual, y ahora nos conformamos con migajas como si fuera una virtud con ser reportajes, o que el cambio, como señalaba Gerardo, sí estoy de acuerdo que lo del cambio en positivo sí es un cambio real, este no. Esto es repetir, tener reportajes concesivos, empáticos, en donde es casi un monólogo. Ahí no hay un cambio. El cambio hubiera sido que concediera una conferencia de prensa, y por qué es tan importante, porque bien dijo la presidenta, creo que off de cámara, que ella no puede estar todo el tiempo dando reportajes. Entonces tiene que hacer pocos reportajes expansivos, es decir, donde pueda preguntar los oficialistas, los equidistantes y los opositores. Entonces aprovechar su tiempo para que cada cual pueda hacer su pregunta. Porque a veces un reportaje puede ser empático, puede ser amigable, puede no haberle preguntas, y eso facilitar que la persona se explaye y exprese cosas, qué sé yo. La anécdota de Kinscher con el contorno de moto agarrado, es una anécdota de color, pero que muestra una relación, una personalidad. La anécdota, bueno, la manera que cuenta, como es que Kinscher en el momento que mata a Mariano Ferreira, dice, nos quieren hacer algo, en lugar de decir, che, mirá a este pibe que nos van a matar, veamos quién es. La misma anécdota de la forma que ella ve la prensa, hay varias cosas que pasan ahí, hasta el no hay cepo cambiario, la referencia a los dos millones de dólares, que es casi culposa, porque habla de lo que ellos hicieron. El color es imprescindible, pero no puede ser exclusivo. Ahí nos quedó el color, y una sola cosita. No es solo color. Columbo, el gran detective de Peter Falk, tenía precisamente la técnica de ser simpático y despistado con el entrevistado, para que éste finalmente revelar su verdad. Pero acá no se buscó la verdad, y con esto cierro realmente. En el reportaje Nixon Frost, el periodista británico, David Frost, cuando entrevista a Nixon, que hay una película maravillosa sobre el tema, es muy interesante que Nixon ya había renunciado. Ese, Frost le hace pisar el palito, lo hace reconocer a Nixon, que Nixon cree que cualquier cosa que haga un presidente es legal. Esa es la frase que lo termina hundiendo en ese reportaje. Pero ya no buscaba hacerlo renunciar, ni dañarlo políticamente, porque Nixon ya había renunciado. Buscaba la nota. La verdad. No, buscaba la verdad. Buscaba la verdad. ¿Por qué Nixon había hecho lo que había hecho? Y acá, en centros reportajes, esto es intangible, ¿no? Pero yo no vi la búsqueda de la verdad, del dato, de la información precisa, de qué ocurrió ese día. A mí lo que me parece es que, en un punto, es en cierto sentido anecdótico lo que pasó con estos reportajes. Porque para mí lo profundo, que tiene que ver con lo que yo le critico al gobierno y al Poder Ejecutivo y a Cristina Fernández Quirrán, es que no tiene un sentido lo público como de dar cuentas al público. Y esto se expresa de muchas maneras. Una de las maneras a las cuales se expresa es haber elegido una forma de comunicación que saltea al periodista y que es o la cadena, o la propaganda, o los... El atril. O el atril, pero digamos, esta idea de que hay una comunicación directa que el periodista es fundamentalmente innecesario. Pues si no pareciera que estamos haciendo una discusión corporativa nosotros los periodistas, los que quedamos afuera, adentro, obviamente todos quisiéramos tener esa oportunidad y sería un orgullo y un honor como periodistas y una oportunidad fabulosa. Pero en el fondo, no es solo el periodista el que no puede preguntar a este gobierno. Y para mí es lo que está grave, que es el ciudadano. Porque vos tenés acceso a la información pública, que es una oficina que los chicos de la Campora dinamitaron, digamos, de lo que había ahí, que vos preguntabas y le decías, yo hice un libro entero sobre publicidad oficial, diciendo, me informa por favor, te contestaban, hay un decreto que firma Néstor Kirchner, y a partir de ahí decidieron que ese decreto no se cumple más. Pero no se cumple que... Yo he preguntado, por ejemplo, ¿qué pasa con Fútbol para Todos? ¿Cómo se gastan? ¿Qué tipo de contratos tienen? ¿Quién lo hace? Es uno de los contratos más importantes. Hay licitación, como se entregan los fondos. No te contestan. El decreto establece plazos. Entonces tenés que ir a un ONG que te presente un amparo, a ver si la justicia y apelan. Y en el fondo, el derecho a la información pública no es nuestro, los periodistas. Es del ciudadano. Y yo lo que creo es que hay detrás un concepto de manejo de la cosa pública que yo lo manejo a mi arbitro y no tengo que dar explicaciones, salvo la propaganda de sus programas políticos, pero sobre todo propaganda de Fútbol o lo que fuese. Pero la idea de que el funcionario público no tiene que responder a una demanda, para mí es lo más grave que está detrás, y se expresa de muchas maneras. Porque si no, parece como que estuviésemos lamiéndonos los periodistas a las heridas de a mí no me atiende o no puedo hacer preguntas. Por eso me parece más grave el concepto que hay detrás de no aceptar la pregunta, que no es solo la nuestra. Ponerle que nosotros no representemos esa pregunta, y seamos, qué sé yo, representante, interés, lo que quieras. Bueno, contestá por lo menos lo pedido de acceso a la información pública de un ciudadano común. ¿Leardo? A mí me parece, depende como uno mire, digamos, el gobierno va a tener una opinión. Yo repito, me parece que hay que esperar que termine el reportaje, la segunda parte. Un reportaje de una hora siempre es un reportaje de una hora. Uno va manejando los tiempos en base a ese plazo que está preestablecido. Y yo repito, celebro que la Presidenta de la Nación... El contenido del reportaje, ¿hay algo que te pareció valioso? Sí, la imagen del gordo traidor, por Elía, por Luis de Elía, me hizo reír muchísimo, por ejemplo. Yo te repito, hay reportajes que son más logrados que otros. A todos nos pasa. O sea, no te gustó. Vos cerrás una nota y te... No, pero, repito por tercera vez, esperemos la segunda parte. Porque aparentemente, según lo que ha dicho el propio Real en la segunda parte, hay muchas otras cosas. Pero además, empezó con Hernán Brienza. Se le pegaba a Hernán Brienza porque, bueno, porque no pregunto esto, esto es esto. Ahora viene la primera parte de Real, todos contra Real porque faltó esto y esto. No, pero ¿qué? Y seguramente los reportajes van a seguir. Y seguramente, Marcelo, vas a poder hacerle esas 15 preguntas. ¿Vos crees? Yo creo que sí, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Porque hasta ahora la experiencia cuenta todo lo contrario. Bueno, pero... Recién ahora permiten a los funcionarios y candidatos venir a este canal. Después de haber sido prohibido durante años. No, error, cosa que fue un error. A menos de un lustro. Cosa que es un error. Un agente inmobiliario, yo no te digo un periodista, yo no un empresario, se atrevió a comentar que había mermado su actividad. Y la presidenta en cadena nacional sacó a relucir cuáles eran sus problemas con la agencia tributaria. La gente tiene miedo después de eso. No, nadie, nadie, ¿quién tiene miedo en este país? Si te dicen, usted, el que dijo, se redujo mi actividad económica, y te dicen en cadena nacional. Usted habla así. Pero hoy yo supo que se vendieron el mes pasado, se subió un 28% la venta de autos, por ejemplo. ¿Pero qué tiene que ver? Y subió un 10% la producción. Subiela se quejó de que no podía comprar dólares para viajar. A los pocos días le mandaron un operativo de la AFIP y subiela, salió así públicamente. Pero yo simpaticé con los montoneros, no me manden la AFIP a mí. ¿Qué le queda a los que no simpatizaron con los montoneros? Eso no es miedo. Estamos hablando del reportaje de la presidenta y que yo celebro que la presidenta haya entendido que tiene que dar reportajes y lo esté... Pero, Gerardo, lo que yo decía, ¿por qué tememos que no le dé el reportaje a Marcelo? Yo lo temo. Yo pedí, ¿vos pediste? No, te escuché, te escuché por radio. Yo presenté, pero no logro... O sea, no logro... ¿Qué hiciste? ¿Un pedido de información pública? No, no, le mandé un mail a la jefatura de gabinete, que es el jefe formal. Llamé por teléfono para ver si el mail había sido recepcionado, porque nunca me contestaron. Los dos mails que tengo de Juan Manuel Abad Medina, el jefe de gabinete, y me comuniqué. Le están debidamente anotados, chico. Y llamé a Cochimarro también, pero no logro ni que me atienda el teléfono. No se queden pedaleando en esto. Pero no, por eso te digo. Pero, espera, fuera broma. Que se quedaron de vuelta a la hoja y se quedaron enganchados en esto. No, 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 pero fuera broma, por eso yo te digo que me parece que... Ya sacaron de la mitad la cancha de vuelta, no se queden de la cancha de vuelta. No, 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 sería una cosa importante que hace a la lógica. Yo entiendo eso, lo que digo es... Yo no creo que se da vuelta a la hoja, pero... No, pero además el pasado no tiene importancia. ¿Por qué repetir lo que ocurrió, hacer una recopilación de lo que viene ocurriendo, es engancharse con el pasado? Estamos haciendo memoria de la cual... No, yo digo, yo digo, yo digo, ya terminó la jugada de nuevo. No, pero sé que van a la mitad la cancha. Bueno, pero hay algo propio de la presidenta que es, no hizo lo que hizo. Yo, por ejemplo, en mi juventud pasé por la izquierda trotskista. Es algo que lamento, lamento profundamente, pues lo digo. Y hace 10 años... La lamentación de la izquierda es por el trotskismo. Sí, 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 lo lamento profundamente. Y también lamento varias cosas por ambos. Pero reconozco mi pasado, lo pongo en juego, etc. La presidenta apoyó a Menem, y lo apoyó a Kirchner, el propio presidente Kirchner, dijo que era uno de los mejores presidentes que había tenido en la Argentina. Y quien en el Internet votó por Café. Y nunca lo admite públicamente. Sí, este fue mi pasado. Reconstruyen y se arman un pasado a medida permanentemente. Y el pasado hay que retomarlo, hay que recordarlo, con perdón de la puerilidad, para construir presente y futuro. A ver, yo insisto una cosa nomás. Me parece que finalmente, el reportaje es una anécdota de un gobierno que tiene muchos problemas para dar cuenta del manejo de la cosa pública. Los informes de la Auditoría General de la Nación que no se contestan, los que no se publican en Internet de la CIGEN, los pedidos de informes del Congreso Nacional que no se responden, los pedidos de acceso a la información pública que no se responden. Lo que digo es que hay un problema muy severo de entender que el manejo de la cosa pública exige un grado de transparencia, de la forma en que sea. Y me parece que el periodismo es solo un rasgo que si fuese solamente lo nuestro no sería tan grave como lo es en el resto de las cuestiones en las que se expresa. María, Gerardo y Marcelo. Gracias a los tres. Gracias a ustedes. Vamos a otro corte en el programa y cuando volvamos con la candidata senadora por el pro Gabriel Amiquete.